¡Vacunación en Colombia! Tras la llegada de 500 mil vacunas de Sinovac, las EPS confirmaron que ya inició el agendamiento para la aplicación de la segunda dosis a personas mayores de 70 años de edad. Pero además hoy van a llegar al país más biológicos para avanzar con esta inmunización. ¿Qué detalles se conocen sobre este nuevo lote? Juan Carlos Miran, tráiganos detalles adelante. Aníbal Televidente, serán 500 mil vacunas de la farmacéutica Pfizer que llegarán al aeropuerto internacional El Dorado después de las 2 de la tarde. Adultos mayores de 70 años de edad que están pendientes a la segunda dosis de la vacuna de Sinovac recibirán el biológico en próximos días. Con la llegada de 500 mil vacunas de esa farmacéutica al país, se pondrá al día el Plan Nacional de Vacunación. A aquellas personas que les cancelaron su cita para segunda dosis por ese pequeño tropiezo que hubo la semana pasada, estén tranquilas que sin duda, como ya está empezando a pasar a partir de hoy, les van a reagendar su cita. Con esto tenemos el 1% de la población adicional con dosis completas y tenemos alrededor del 5% de la población de más riesgo vacunada, inmunizada ya con dos dosis. Hoy se espera que más biológicos lleguen al territorio nacional. Alrededor de 500 mil vacunas que ingresa de la farmacéutica Pfizer. Hasta el momento, Colombia ha recibido 4 millones 500 mil vacunas y 3 millones 873 mil 802 han sido entregadas a alcaldías y departamentos. De esas, 3 millones 90 mil 671 se aplicaron en primera dosis y ya 828 mil 815 personas completaron el esquema con las dos vacunas. Es muy posible que quienes ya estaban vacunados hace más de un mes y se infectan desde el pico, pues no van a ser de una forma grave. Es muy probable que lo que veamos es una disminución de los adultos mayores que fueron los que primero se vacunaron en las unidades de cuidados intensivos. En Bogotá se han aplicado 605 mil 884 dosis de vacunas contra el COVID-19. Y durante las últimas...